Y hola como están chicos, espero que estén de lo mejor, en esta ocasión haré un video analizando el éxito del reggaetón. Bueno, no será un análisis como tal, pero expondré porque el reggaetón se ha vuelto muy popular, así que sin más preámbulos, comencemos con el video. El reggaetón se ha vuelto un género muy escuchado en la actualidad y es que este género está presente en todas partes, en el transporte, en fiestas, en eventos, en tiendas, etc. Pero antes de saber a qué se debe el éxito del reggaetón, primero hay que saber su origen. Hay mucha controversia si este género proviene de Panamá o de Puerto Rico, lugar donde han surgido la mayoría de reggaetoneros. Pero lo cierto es que el reggaetón proviene directamente del reggae jamaiquino, incluso los nombres de estos géneros se parecen. Wow, qué gran descubrimiento acabo de hacer, eh. Pero cabe mencionar que el reggaetón también tiene algunas influencias del hip hop y también de algunos ritmos latinos. Los primeros sonidos semejantes al actual reggaetón nacieron en Puerto Rico a principios de los 90's, donde se escuchaba el rap de Vico C con sonidos de música jamaiquina al fondo. Como dato curioso, el reggaetón empezó llamándose en Puerto Rico Under porque se distribuía de manera ilegal entre los jóvenes por el contenido explícito de sus letras y el lenguaje que utilizaban. Pero también daba un espacio a las críticas políticas y temas como pobreza, racismo y corrupción. Otras influencias detrás del producto final, es decir del reggaetón, son los ritmos de las comunidades afrocaribeñas como la champeta en Colombia y el dance hall jamaiquino. La palabra reggaetón se acuñó en Puerto Rico en los 90's cuando se estableció como un sonido genuino y diferente al reggae en español. En los 2000, el reggaetón explotó a nivel comercial y salió de la clandestinidad. Artistas como Daddy Yankee y Don Omar emergieron como líderes de un movimiento musical. La producción del reggaetón se conformó por letristas, cantantes y productores. Y a través del tiempo, cada artista fue encontrando su estilo por la fusión de otros sonidos. Bueno, les aseguro que no sabían la mayoría de estos datos. Generalmente no hago introducciones, pero en esta ocasión lo hice para que entraran en contexto. Y ahora que ya sabemos el origen, conozcamos a qué se debe el éxito del reggaetón. Muchos dirán que el éxito del reggaetón se debe más que nada a la comercialización que tiene. Y en parte sí se debe a eso, pero la clave para que el reggaetón llegue siempre a los primeros lugares ha sido la evolución que ha ido adquiriendo a través de los años. Y es que, como ya lo había mencionado, cada artista fue encontrando su estilo a través de la fusión de sonidos. Por ejemplo, Wisin y Yandel agregaron elementos de la música electrónica a sus canciones, mientras que otros artistas decidieron optar por un estilo con una onda más pop. Y esta misma fusión les produjo llegar a un público más amplio, ya que de esta forma el reggaetón se hizo mucho más digerible. O no me digas que en realidad disfrutabas más del reggaetón viejito, porque claramente ese tipo de reggaetón no iba a llegar a ningún lado. Otro factor que ha contribuido al éxito del reggaetón han sido las diversas colaboraciones que los reggaetoneros tienen con artistas de otros géneros, ya que de esta forma se dan a conocer y obviamente esto repercute en que su audiencia se haga aún mayor. Por ejemplo, Justin Bieber al colaborar en el remix de Despacito, provocó que la canción original fuera escuchada por un periodo de tiempo más prolongado, además de que contribuyó a que la canción original se escuchara en otras partes del mundo. Otro ejemplo fue cuando J Balvin colaboró con DJ Snake o con Black Eyed Peas, entonces lo que pasó fue que tanto la audiencia de DJ Snake como la de Black Eyed Peas comenzaron a escuchar a J Balvin, por lo tanto sus seguidores como su audiencia aumentaron. Y lo mismo pasa en YouTube cuando se hace una colaboración, al final de cuentas lo único que se consigue con las colaboraciones es más audiencia y también dinero. Es por eso que hoy en día ningún artista descarta hacer reggaetón en algún futuro, incluso no me sorprendería que artistas como Madonna llegaran a hacer reggaetón. Oh, esperen, Madonna ya hizo reggaetón. En serio no sé cómo es que el reggaetón llegó a tal grado de éxito, acaso nadie se da cuenta de que le están vendiendo la misma canción una y otra vez, es que dénse cuenta, en todas las canciones de reggaetón tienen el mismo beat, ya sea el típico... O también el... Además, ¿cómo es posible que con esas letras la gente se ponga a bailar las canciones? Así que en resumen, y para que lo entiendas mejor, el éxito del reggaetón se debe a la evolución que ha ido adquiriendo a través de los años. Dentro de dicha evolución se encuentra la fusión de sonidos, y otro factor que ha influido en el éxito del reggaetón han sido las múltiples colaboraciones de unos artistas con otros, lo cual hace que el género sea más escuchado, además de que esto también entraría en la fusión de sonidos. Cabe mencionar que el marketing también tiene que ver en el éxito del reggaetón. Los caminos de la música popular van a seguir estando en el reggaetón, al parecer ya no importan los mensajes que nos quiere transmitir la música a través de las letras, sino que ya solo importa si la música genera en alguien una sensación de libertad y de que todo puede estar mejor en su vida. En la actualidad, solo importa que las canciones se hagan populares sin importar su simplicidad, pero como muchas personas no tienen criterio propio, mientras haya marketing, habrá reggaetón. Y pues nada chicos, eso ha sido todo por hoy. Todo esto me lo he sacado de los eggs, aunque también lo acompañé de algo de investigación. Espero que les haya gustado el video, y en caso de ser así, denle like. También suscríbanse si aún no están suscritos, comenten qué les pareció el video. Así que sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!